Bienvenidas y bienvenidos a los hombres que estén conectados con el acto maravilloso de Miss Life sobre el viaje heroico del liderazgo femenino de la mujer. Y hoy estamos dedicadas, así como las sesiones anteriores y las próximas, en el viaje heroico de María Magdalena. Un viaje que inicia cuando ella está viva, cuando conoce a Jesús y su vida le cambia completamente, o que quizás inició cuando su hermano Lázaro y su padre deciden que ella es muy inteligente y que quieren que se eduque como solía suceder con las mujeres muy inteligentes del nivel social y económico al cual pertenecía María Magdalena. Un alto nivel, una mujer pudiente, una mujer que además hereda directamente de su padre su propia fortuna, al igual que Marta y Lázaro, sus hermanos. Y que por supuesto con esa independencia financiera y esa educación que le da su hermano, que le da su padre y otros maestros, pues ella se transforma en una mujer independiente en diferentes sentidos. se asume como una mujer que rompe con las expectativas sociales judías de esa época y por supuesto siendo además una mujer hermosa, una mujer que se supone que debería estar casada a temprana edad y que no es la ambición de ella y que además pertenece a una tribu que es la Benjamita, que es una tribu hasta cierto punto digamos que rebelde y que todavía preserva o salvaguarda la creencia de la presencia de lo femenino sagrado que no solamente existía un dios padre sino también una diosa madre, tan antigua esa creencia como 25.000 años antes de Cristo, pues en María Magdalena se hace una mujer sumamente notoria, una mujer llamativa, una mujer que pues rompe los moldes o simplemente no tiene moldes. Estamos hablando de una mujer cuyo viaje heroico quizás podría decir yo que pudo haber empezado cuando su hermano y su padre decidieron educarla porque precisamente sale del molde, pero también como dice Eduardo Carballo en una conversación que tuvimos con él pudo haber sucedido cuando ella conoció a Jesús y le cambia la vida espiritual radicalmente. En ese momento ella en vida comienza una serie de periplos como ya hemos conectado en otros momentos de mis lives donde ella pues se enfrenta no solamente a la pérdida de su hombre amado y de su maestro sino a la necesidad de emigrar, de huir y acercarse ya a unas tierras y a unas comunidades judías que la protegen y que la reciben con los brazos abiertos como la reina, como la princesa de los judíos y que además la consideran como una profeta, la apóstol de los apóstoles y esto sucede en lo que hoy en día conocemos como el sur de Francia. Dentro de lo que es ese proceso y periplos, pues por supuesto ella crea una nueva comunidad poderosa como podrán escuchar en otros momentos de mis compartires y luego ella muere en una gruta en San Baume, cerca de Marsella y pues ahí comienza su segunda etapa o su segundo ciclo de viaje heroico porque ahora es simbólico y ese viaje heroico es de miles de años. Dentro de ese viaje heroico, ella vive lo que muchas mujeres líderes hemos tenido que vivir y han tenido que vivir en el pasado y tiene que ver con la calumnia, tiene que ver con el borrar. Se les borra y se les calumnia, se les calumnia y se les borra. Cualquiera que venga primero da igual, esos dos procesos, esas dos palabras acompañan a las mujeres que asumen un liderazgo importante en la sociedad, en la vida militar, por supuesto en la religión, cualquiera que sea esta. En la India, en el medio de Europa, en diferentes otros lugares de Centroamérica, la mujer líder pues ha sido de muchas maneras crucificada a través de la calumnia y de borrarla de la historia o de borrar su importancia o de borrar sus acciones y sus logros. María Magdalena es una de ellas. Entonces este periplo de ella está durando dos mil años. ¿Por qué se insiste llamar prostituta María Magdalena? A pesar de que el Papa Juan Pablo II en 1990 y algo decretó oficialmente que María Magdalena no era la prostituta que la Biblia describe en ese espacio de vida de Jesús en las calles cuando se encuentra a un grupo de humanos apedreando o buscando apedrear a una prostituta y él se para frente a ellos protegiendo a la mujer y les dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecados. Y esa mujer se transformó en un gran ejemplo de compasión, de perdón. Es el símbolo, es su propio viaje heroico donde ella representa el juicio mal habido y el daño que causa a los seres humanos, a la humanidad cuando juzgamos y nosotros no estábamos libres de pecado, por llamarlo de alguna manera. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestros momentos difíciles. Pero la asociación de esta mujer con María Magdalena no viene de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se establece que ella y la prostituta son la misma mujer. Ese cruce de historia lo estableció en el año 500. Entonces, el Papa, bueno, todavía era arzobispo, la imagen de Papa estaba en ese proceso de crearse que se llamaba Gregorio el Magno. Y Gregorio el Magno decidió cruzar la imagen de María Magdalena con esta prostituta para de esa manera sacar, borrar a María Magdalena de la importancia que ella tenía en la historia de Jesús, en la historia del Mesías, del Cristo, en la historia de esta nueva creación que eran los cristianos como religión. Porque cuando Jesús y María Magdalena profesan, jamás buscaban crear una religión más allá de la judía. Simplemente estaban buscando una evolución de la religión judía. Una evolución de la concepción de Dios, un Dios que no era ni hombre ni mujer o era un Dios padre compasivo, amoroso, no el Dios castigador que expulsa del paraíso a Danieva y a Lilith. No, no. No, tampoco el Dios que lanza las plagas. No, Jesús propone y seguido de María Magdalena y los apóstoles, un Dios compasivo, perdonador, un Dios abrazador, un Dios que significa amor y que busca igualdad entre mujeres y hombres, entre ricos y pobres, donde el respeto y la dignidad es para todos, sin diferencia alguna. Entonces, esta mujer que es María Magdalena es desplazada primero a lo largo de los diferentes concilios, el primero de Nicea con Constantino, que convoca a los grandes jefes del cristianismo y del judeocristianismo y deciden desplazar a María Magdalena e insertar a María la madre de Jesús, que en ese momento ella no tenía ningún otro rol excepto ser la madre de Jesús y jamás se había hablado de ella y un ángel que la había visitado y la había engendrado de manera asexuada. Entonces, en ese momento se decide hacer ese cambio y María Magdalena es desplazada, pero la influencia de su poder, de su palabra, de sus enseñanzas, no solamente en el sur de Francia, sino a lo largo de lo que mil años después se llamarían en el medio los nerovingios y después los cátaros que cubría desde Barcelona y Aragón hasta Mónaco, el norte de Italia, hasta la mitad de Francia. El poder de ella era tan grande que este Papa Gregorio el Magno dice, haberla desplazado no es suficiente, no, hay que borrarla. Y la mejor manera de borrar a una mujer de su justo lugar de liderazgo, de su importancia, es calumniándola y hace el cruce entonces y comienza una campaña donde María Magdalena y la prostituta de la calle son la misma y comienza además a convencer en los concilios, en las reuniones, en los templos, a que todos los demás curas y demás jefes de la iglesia, de las diferentes iglesias, mantengan esa historia de forma tal que se haga popular, se haga masivo y colectivo la creencia de que María Magdalena era una prostituta. Pero el cuento no queda allí porque después viene la Inquisición en el año 1200, en Europa, Francia, Italia, por supuesto, la invasión de las cruzadas a Israel, previo a la Inquisición, pero la Inquisición y después en 1400 en España, 1500 en Portugal y después toda la invasión a lo que es las Américas y el Imperio Romano crece y crece con esta calumnia, crece con una misoginia absoluta y crece con un trabajo constante y de hormiguita, de maltratar y de destruir a la mujer, de sofocarla, de esclavizarla, de anularla, de bajarla a un nivel que era de absoluta indignidad y de absoluto dominio por el hombre. El hombre inclusive legalmente tenía poder sobre la mujer, inclusive pegarle a la mujer, lo cual se mantuvo hasta principios de 1900 en muchos lugares. Entonces María Magdalena es insertada en el colectivo del ser humano que tenía que ver con el judaísmo, judeocristianos y cristianos y muchas otras tendencias religiosas como una prostituta. Sin embargo, en 1960 y tanto, cuando ya la iglesia no tiene el poder que tenía antes, cuando ya Juan Pablo II y el anterior papa eran pro limpiar mentiras en la iglesia y fueron destapando esas mentiras, revelando oficialmente verdades que tenían que ver con Copérnico, Galileo, no solamente María Magdalena. Entonces, en ese momento, la iglesia católica no solo no tiene el poder, sino que es apoyado por unos papas que quieren limpiar las mentiras. Y los historiadores, investigadores, ideólogos, sobre todo con la inserción de la mujer en estas carreras, comienzan a revisar lo investigado arqueológicamente, antropológicamente, en los libros. Por supuesto, pocos años antes ya se habían encontrado los evangelios apócrifos en Nag Mahadí, en Egipto, y fueron estudiados, fueron descifrados y descubren, pues, por supuesto, otras verdades que hacen que el mundo comience a revolucionarse. María Magdalena no es la prostituta, es una profeta, es un ser amado de Jesús. Jesús, Pedro es un misógino que estaba celoso, envidioso del poder que ella tenía. Ella profesaba al lado de Jesús, ella tenía la palabra en el grupo de hombres. Existían las Marías, que era un grupo de aproximadamente 30 mujeres, lideradas por María Magdalena, María un título, y María Salomé otro título, donde María, la madre de Jesús, era una mujer también muy sabia, de muy buena familia, también de posición. El hermano de María la madre, que era José de Arimatea, era un hombre muy poderoso, de unos recursos financieros grandísimos. Es decir, los evangelios apócrifos delatan otra historia, una historia totalmente distinta a la que nos han permitido entender a través de interpretaciones erróneas de los evangelios canónicos. Esto significa que la historia cambia, significa que lo que nos contaron de Jesús, del padre y la madre de Jesús, de los apóstoles, de las mujeres que rodeaban a este hombre, era distinta, la historia verdadera era totalmente distinta. Sin embargo, siguen investigando y demuestran que María Magdalena es una mujer sabia, nunca prostituta. Y entonces, un papa, dos papas, tres papas, desde entonces, 1970, 1990, 2016, tres papas establecen oficialmente que eso no es verdad. Sin embargo, los curas insisten en seguir hablando de María Magdalena como una prostituta en las iglesias. Entonces, ¿desobedecen al papa? Qué extraño. Pero además, el papa Juan Pablo Francisco en 2016 no solamente decreta que eso es mentira, sino que además la nombra oficialmente o la reconoce oficialmente como apóstol de los apóstoles, la número 13. Eso significa que María Magdalena es reconocida históricamente, teológicamente, arqueológicamente, religiosamente. Es una mujer que su posición se está buscando colocarse donde debe estar. Y luego personas que investigamos, pues personas mucho más preparadas que yo en cuestiones de investigación y yo que investigo lo que ellos investigan, y como yo hay muchas otras, estamos en esta nueva campaña que una y otra vez elabora la verdad sobre su vida. Y sin embargo, yo doy charlas, yo hablo en vivo, yo le hablo a las personas, y esas mismas personas que me escuchan siguen diciendo que ella es una prostituta. Los puras, como ya dije, desobedecen la palabra del papa y siguen diciendo que es una prostituta. Hay programas de televisión, History Channel constantemente ha publicado documentales donde se establece que ella no es una prostituta y demuestran que no lo es, pero quien los ve le entra por un oído, le sale por el otro. Y además, quienes dicen que están protegiendo hoy en día esa imagen hermosa de María Magdalena continúan diciendo que es una prostituta. Por ejemplo, la serie de Netflix, que está muy de moda, que hablan de María Magdalena, donde por lo menos cambian la percepción de la personalidad de esta mujer y la muestran aguerrida, sabia, inteligente, pero prostituta. Porque les cuesta mucho dejar de verla como tal. Y ahora, y la van a ver anunciada, Hollywood va a lanzar una película nueva donde también hablan de María Magdalena, una mujer aguerrida, sí, muy pareja con Jesús, pero prostituta primero. ¿Por qué? ¿Por qué insisten? ¿Cuál es el miedo tan grande que tienen de que María Magdalena no sea una prostituta, sea una mujer elegante, educada, hermosa, poderosa, una reina, una gran princesa judía? ¿Por qué seguir calumniándola? ¿Por qué la necesidad, inclusive hoy en día de Netflix y de Hollywood, de seguir apuntando a María Magdalena como una prostituta? ¿Por qué existen personas que son seguidoras de María Magdalena y se refieren a ella como una prostituta que ellos canalizaron esa historia? Ellos la recibieron de quién sabe qué dimensión, donde se les dice, sí, ella fue una prostituta. Esas mujeres, muchas de ellas hombres también, y la mayoría son los hombres los que dicen eso, canalizan una historia que no tiene nada que ver con los evangelios apócrifos, que no tiene nada que ver con las investigaciones y pruebas que se han hecho, que no tiene nada que ver con el respeto que le estamos dando a las personas que profesionalmente nos dedicamos a su historia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ignorancia? Claro. Muchos no han escuchado ni a History Channel, ven Netflix, pero no History Channel, porque, bueno, son más farandoleros. Muchas personas simple y sencillamente son tercas, se resisten, tiene que ser una prostituta. Yo digo que a veces es que si son hombres no pueden soportar que una mujer como María Magdalena tuviese el poder que tenía ella a la par de Jesús, no lo pueden soportar. Llámalo patriarcado, androcentrismo, machismo, inseguridad, impotencia, complejo de superioridad, supremacía del hombre, llámalo como tú quieras. Cuando las mujeres niegan a sí mismas que María Magdalena no es una prostituta y aseveran que sí lo era, y si ahora no solo se agarran de lo que la iglesia dijo, sino lo que Netflix, que es la nueva Biblia, Netflix es la nueva Biblia, que Netflix dijo, entonces, esas mujeres, yo digo, lo más seguro es que a ellas les hayan sido infieles sus parejas, y están tan molestas con esa otra mujer a quien posiblemente la ven más joven, más grandiosa, más fuerte, más interesante a los ojos de su esposo, y entonces hunde, desgarra, depreda la imagen de esa mujer y de todas las mujeres que se les parezcan y todas son unas putas. Y punto. ¿Qué puede ser ceguera por autoridad? Es lo más común. La ceguera por autoridad básicamente consiste en que los seres humanos que pertenecen a un movimiento, llámese religión, puede ser político, puede ser social, puede ser el feminismo. Estas personas, en su mayoría, tienen una falta de conexión con su movimiento interior. Entonces se aferran a lo que el movimiento afuera de ellas les dice que es, y de esa forma logran guiatura. Una guiatura que les permite, les permite sentirse parte de algo, no tener que pensar mucho, más bien es el movimiento el que les dice que pensar, que hacer, que decir, que repetir, y se crea una impronta. La religión crea una impronta, cada religión, las sociedades crean su propia impronta, el género crea su impronta, movimientos como el comunismo crea su impronta, movimientos como el feminismo crea su impronta. Entonces siguen ciegamente esa impronta, van para allá, van para allá, dicen una grosería, todas dicen una grosería. Dicen hay que eliminar tal cosa, y todas dicen que hay que eliminar tal cosa. Y creen que es de ellas la idea, pero en verdad, en verdad, es impronta pura. Siguen a la autoridad, a la imagen máxima, y ya está. Que puede ser también una seria dificultad emocional de conectarse con un cambio de pensamiento y de creencia. Es decir, si yo no puedo creer en lo que creí toda mi vida, entonces, ¿en qué creo? Se me mueve el piso, pierdo mi esqueleto, pierdo los andamios de mi vida, mi fe ya no tiene sentido, me mintieron, me mintieron. Y en ese momento la persona puede decir, wow, desplazo la mentira y me quedo con lo que yo tenía. No voy a afrontar eso, lo siento mucho, no quiero afrontarlo, es demasiado para mí, yo me quedo con la historia que me contaron. Se llama el peligro de la única historia. Comodidad, sí, miedo, también. Que puede ser también la necesidad de muchos curas, de muchas personas, de autoridad espiritual, de seguir desplazando la presencia de la mujer, sí. Pero también puede ser una búsqueda de la mujer, de ser aceptada, aunque sea prostituta. Es decir, que si María Magdalena era prostituta, y es quien es, y fue quien fue, yo, prostituta, o mujer que me llamaron o tiglaron de puta, o de fácil, o de cualquiera, o de mujer sin, con un pasado sucio, si ella lo fue, yo también puedo resarcir mi mundo, y transformarme en una gran apóstol, en una gran mujer, en una sabia. Entonces, esas mujeres, por, por ese dolor, por ese pasado, o quizás presente, pasado reciente, lo tienen como una esperanza. Eso quiere decir que, si en mi mundo me juzgan de puta, porque me divorcié, o porque he estado con varios hombres, yo puedo accesar a la divinidad, puedo accesar a la sabiduría, puedo accesar a ser una sofía, una sofía, una sabia, si yo, si María Magdalena lo logró. Es decir, es un arquetipo que libera. Entonces, hay necesidades diferentes, en el ser humano, que se aferran, a, el calificativo prostituta, de María Magdalena, pero que no tienen que ver, con su historia. Puede ser doloroso, sí, pero también, es parte del viaje heroico, de esta mujer. Es parte de su viaje heroico, de los dragones, de los monstruos, de esas oscuridades, de ese inframundo, lleno de situaciones caóticas, de situaciones oscuras, de situaciones difíciles de resolver. Todo este proceso, puede ser el proceso mismo, del liderazgo, arquetipal de María Magdalena, y que se refleja en el nuestro. Yo particularmente, que conozco la historia, y su historia, conozco la otra historia, de muchas mujeres, sé que no lo era, no era una prostituta, y me aboco, a contarlo, y sobre todo, a estas mujeres, que sienten, que podrían rezar, Circe, si María Magdalena, fuese una prostituta, les digo, querida, tú no necesitas, que María Magdalena, sea prostituta, para tú sentirte, digna del amor de Dios, no en vano, como dijo Jesús, que tire la primera piedra, y que esté libre de pecados, y esa fue la revolución, de Jesús, de María Magdalena, esa fue la revolución, de Simón, el Magno, y Elena, su pareja, que sí era una prostituta, declarada, y abiertamente, ambas parejas, de la misma época, sí, ambos decían, que tú puedes, tú eres, tú simple y sencillamente, eres digna, punto, no importa lo que hayas vivido, lo que importa es tu alma, lo que importa es tu propósito, lo que importa es lo que vas a hacer con eso, entonces, no necesitamos seguir calumniando a María Magdalena, para nosotras sentirnos vencedoras, o dignas, o aceptadas por el hombre, o para sentirnos que somos superiores a ella, o sentirnos que somos superiores a otras mujeres, no necesitamos ocultarnos en movimientos externos, es mejor que nos conectemos con nosotras mismas, entonces, dentro de esa conexión con nosotras mismas, está su legado, cuando nosotros viajemos, y cada vez que viajen conmigo, a la ruta de la Magdala, sea a Francia, a Egipto, y cualquier otro de los lugares que haya que recorrer, para ella y con ella, vamos a descubrir que esa mujer, en su origen, jamás ostentó el título de prostituta, para los judeocristianos, los primeros judiocristianos, y los primeros cristianos, ella era una profeta, un apóstol, era una mujer, considerada una reina, puesto que estaba con el rey de los judíos, era una mujer, que era escuchada, llamada, y era denominada, Notre Dame, nuestra señora, nuestra dama, nuestra dama, Notre Dame, y la mayoría de los templos, creados en forma, de útero invertido, esa cueva, estaban dedicados a ella, y por eso, es que, muchos de ellos, llevan el nombre Notre Dame, nuestra dama, ella, y dice la profecía cátara, que, 700 años después, de las, de quemar, al último de los grandes jefes, o maestres cátaros, a los 700 años, iba a resurgir, el verdor, iba a florecer, uno de los elementos claves, de, que representa a María Magdalena, el basto, Jesús florecido, María Magdalena, lo podemos ver en el tarot, y que, además, el árbol, símbolo, de la diosa madre, de Asharé, de Shekinah, iba también a dar frutos, y esta vez, Eva, las Evas, nosotras, íbamos a poder tomar, de ese fruto, y alimentarnos de él, sin más castigos, ni calumnias, sin borrarnos, sin expulsarnos, esos 700 años, se están cumpliendo, desde octubre del año pasado, se abre un nuevo ciclo de vida, donde María Magdalena, ya está expuesta, y donde la verdad sobre ella, cada vez se habla más, y de manera abierta, entonces, qué hermoso, es poder, darnos a nosotras, el permiso, de no caer, en la, en el morbo, y en la lujuria, de las calumnias, de no caer, en las malas lenguas, de no, disfrutar, del condenar, a otra mujer, que tuvo éxito, o tiene éxito, de no seguir, catalogando, a las mujeres, que son libres, que son quienes, quieren ser, como unas cualesquiera, unas mujeres, sin, sin ética, sin mística, sin conexión, con su propio valor, no, ya basta, de nosotras, los hombres que hagan lo que quieran, pero nosotras, ya basta de hacer eso, porque en esta nueva era, es una era de hermandad, y es una era, de nosotras, las mujeres, realmente, trabajar, lo que es la inclusión, y la inclusión, no significa, una nueva máscara, para la exclusión, no significa, que ahora, nosotros las mujeres, vamos a encontrar, otras maneras, de excluir a la mujer, si ya no la voy a acusar, de puta, voy a encontrar, otra cosa, con la cual excluirla, la voy a excluir, por vieja, la voy a excluir, porque tiene otra nacionalidad, la voy a excluir, porque es gay, la voy a excluir, porque es mujer, entonces, voy a borrar, que amamanta, voy a borrar, que pare, voy a borrar, su nombre de mujer, voy a borrar, el nombre de mamá, porque necesitamos, excluir a la mujer, borrar a la mujer, y nuevas calumnias, se arman, nuevas calumnias, se forjan, y el periplo, de María Magdalena, cuando va a terminar, cuando nosotras, todas, somos, hermanas, basta, de excluir, o de querer, borrar, o calumniar, María Magdalena, nunca, fue una prostituta, nunca, en ningún momento, ni un ratito, siquiera, ni parecido, ni semejante, pero, por otro lado, quiero aclararlo, las prostitutas, son dignas, de la divinidad, las prostitutas, son mujeres, que se merecen, ser respetadas, cuidadas, y atendidas, las prostitutas, son mujeres, que cargan, un dolor, tan grande, como las violadas, o las esclavizadas, o las mujeres, que son, están tan pobres, que no tienen, cómo alimentar, a su bebé, las prostitutas, tienen derecho, y el derecho, a la dignidad, y a la divinidad, por ende, si María Magdalena, hubiese sido prostituta, y que, y que, que te importa a ti eso, porque eso sería, malo, porque no sería, simplemente, parte de su historia, y dado que no lo fue, ¿por qué utilizar, el término de prostituta, para desgarrarla, si la prostituta, tienen tanto derecho, a existir, como las personas, sin piernas, como las personas, con esclerosis múltiple, como las personas, que les cuesta leer, o como yo, tú, o cualquier ser humano, que somos creativas, que somos inventivas, ocurrentes, distintas, sin moldes, en fin, si de verdad, lo hubiese sido, ¿y? ¿qué importa? pero además, hasta cuando, tenemos que rebajar, a la mujer, para poder creer, en el hombre, ¿por qué rebajar, a María Magdalena, para poder creer, en Jesús? porque no simplemente, podemos creer, en él, en Simón, el Magno, el Magno, y cualquier otro profeta, como Buda, o hombres extraordinarios, como Gandhi, Mandela, Martin Luther King, ¿por qué hay que destruir, a las mujeres, que los acompañan, para poder creer, en ellos? ¿A qué le tienen miedo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué Martin Luther King, tendría que estar solo, o Mandela? ¿Por qué los grandes líderes, no pueden tener, a una gran mujer al lado, detrás, adelante, arriba y abajo? ¿Por qué los grandes héroes, durante, los héroes de los cómics, durante tantos años, decenas de años, estaban solos, y recién ahora, comienzan a tener pareja? ¿Por qué hay que destruir, a la mujer, para creer en el hombre? Y por ahí, seguramente una feminista, dice, bueno, porque los hombres, no valen, bueno, no, si valen, mi hijo vale, querida, mi papá también, y mis hermanos también, y mis socios, los socios de mujer, wow, varones, y muchos otros hombres, amigos, queridos, hay muchos hombres, en esta vida, que no necesitan, rebajar una mujer, para que crean en ellos, no, y si ese es, el feminismo, que tú sigues, tienes tiempo, de madurar, y de evolucionar, porque hay curas, buenos y no tan buenos, hay médicos, buenos y no tan buenos, hay policías, buenos y no tan buenos, hay hombres, buenos y no tan buenos, y hay mujeres, buenas y no tan buenas, así que, preguntas claves, a lo largo de esta conversación, preguntas, que espero, hayas ido anotando, y si no vuelve a escuchar, este video, y, respóndelas, respóndelas a ti, y observa, quiénes responde, la religión o tú, la sociedad o tú, los sesgos o tú, la ignorancia o tú, tus miedos o tú, tu comodidad, ay no, ay que se quede prostituta, ya no tengo ganas, de cambiar mi fe, quién está respondiendo, y espero, que realmente, logres conectar, con tu propia respuesta, una respuesta, que nace del alma, de una mujer, y si eres hombre, que nace del alma del hombre, un alma digna, que sabe respetar, y dignificar a otros, entonces, me encantará, que comentes, en mi Instagram, inclusive, en mi Facebook, y cuando esté, publicado en YouTube, ¿por qué crees tú, que se le, sigue llamando prostituta, a una mujer, que no lo era? Porque ya debes estar claro, de que no lo era, tu mujer, también debes estar clara, de que no lo era, entonces, ¿por qué? Respóndelo, y compártelo, con todas nosotras, recordemos, el viaje, de, wow, por el mundo, w o w, w o w, o w, y w, wow, por el mundo, punto com, para que, viajen, conmigo, al próximo, viaje, que tendremos, de la ruta, de la, Magdala, únete, estás a tiempo, y vive, otra manera, de entender, no solamente, su historia, sino la historia, de la humanidad, y en qué, nos podríamos llegar, a convertir, y cómo, nosotras, somos parte, de este viaje, heroico, de liderazgo, femenino, y que, como mujeres, nos toca, hacernos responsables, co-crear, y empujar, impulsar, para lograr, un gran cambio, social, político, económico, financiero, y de todos los sentidos, donde, el cuidarnos, el respetarnos, el dignificarnos, sea, lo más importante, gracias, por haberme acompañado, y te espero, en mi próximo live, donde seguiremos, hablando, de María Magdalena, y también, te espero, en mi próximo viaje, atrévete, vente conmigo, gracias, gracias, Gracias por ver el video